Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tablas. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el vintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, que es la Pascua del Señor. Puede tomar su asiento, y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Quisiera comenzar, diciéndole qué significa la palabra Pascua. Pudiéramos hablar del término en griego o en hebreo, pero me voy a concretar, a darle una idea de lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto, perdonar, eso significa la palabra Pascua. Pascua es el nombre que se le daba a la víctima que se sacrificaba para poner a salvo a los primogénitos, o más bien diríamos, Pascua es el nombre dado a la víctima que se ofreció allá en Egipto para poner a salvo a los primogénitos, de las familias de Israel, estando en Egipto. Dios habló y dijo, voy a destruir a todos los primogénitos, al primogénito de cada familia voy a destruir. Por lo tanto, van a tomar un cordero y de la sangre de ese cordero van a poner en los postes y en los vinteles de las casas y cuando pase el ángel de la muerte y descubra la sangre en los postes y en los vinteles de las puertas entonces pasaré, lo cual significa la Pascua, entonces pasaré por alto donde vea la señal de la sangre yo perdonaré, no destruiré, no destruiré donde vea la señal de la sangre. Quiero concretarle lo más posible, la cena de que hoy participamos tiene cierta relación con la Pascua ¿Por qué razón? Porque en el tiempo antiguo, comenzando en Egipto, se llevó a cabo este sacrificio y la sangre que se derramó de aquel animalito se puso como señal para que Dios no destruyera. De ahí se estableció la Pascua, quiere decir sacrificar el corderito y que la sangre sirviera como expiación por el pecado. De ahí comenzó el pueblo de Israel a participar de la Pascua. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio cuando estaba el arca, la sangre servía para la expiación de los pecados pero la carne del corderito había que comerla, lo cual se convertía en la vida de la persona porque lo que uno come se convierte en sangre, se convierte en vida para nosotros mismos. Por lo tanto usaban la sangre como una forma de expiar sus pecados y el cordero lo comían para que fuera parte de ellos mismos, alimento para sus cuerpos. Ahora, yo quisiera tomar algunos ejemplos de aquí de Éxodo capítulo 12 y en el verso 2 que dice Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ahí vemos nosotros a un pueblo, a un grupo de gente, los cuales vivían bajo la esclavitud de los egipcios, los cuales tenían una forma de vida ajustada al orden en que vivían los egipcios, los cuales no tenían libertad de hacer lo que ellos quisieran porque estaban bajo el yugo de los egipcios. De manera que Dios los liberta y al libertarlos entonces Él establece un orden en aquel pueblo. Lo que vemos nosotros aquí es que Dios les establece desde el momento que participaran de la Pascua que ese sería el primero de los meses del año para ellos. O sea que desde entonces comenzaban a contar delante de los ojos de Dios, no como nación, sino como una nación a la cual Dios había llamado para que de entre ellos viniera el Salvador del mundo. Dios había llamado a Abraham y le dijo en tus siguientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Un día José entró a Egipto, después vinieron sus hermanos, después vino su padre también y ahí permaneció aquel grupito en Egipto, ahí se multiplicaron y de ahí es que Dios saca a aquella nación y los saca llevando a cabo un sacrificio y desde ahí es que comienzan a contar como pueblo de Dios estableciéndose bajo el pacto de Dios, estableciéndose bajo el pacto de aquel sacrificio. Yo quisiera ir poniendo una semejanza con nuestra vida, ya que nosotros en nuestros testimonios cuando testificamos decimos por lo que habla de Escritura, antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados, más desde que Cristo vino a mi vida, ahora es que vivo, porque ahora tengo la vida eterna. Lo cual quiere decir que si una persona viene al conocimiento del Señor a los 75 años, cuando él viene al conocimiento del Señor dice, esos 75 años para mí no sirvieron de nada. Lo que ahora vale son los dos meses que tengo en el Señor o los cinco años que tengo en el Señor y a veces le pregunto a una persona y le digo, perdone, ¿cuántos años tiene usted de vida? Y me dice, cinco. Cinco, si yo lo veo que tiene más de 60. No es que hace cinco años nací de nuevo. Y eso es lo que cuenta para mí. Antes no vivía, que estaba muerto, ahora vivo porque Cristo vive en mí. Dele la cansa al Señor con toda su cansa, pero con toda su cansa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estamos entendiendo? ¡Sí! ¿Vemos la semejanza del pueblo judío y la semejanza de nuestra vida cristiana o nuestra vida en Cristo? Hoy vamos a participar de la cena del Señor, pero tiene una relación con la Pascua y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Éxodo capítulo 12, verso 3. Dios dice, Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí quiero detenerme. Cuando se estableció la Pascua, se estableció que se sacrificara un cordero por cada familia. Después de eso, cada año se celebraba la Pascua y era un cordero para toda la nación porque se hacía expiación con esa sangre para toda la nación. Y llegó el día cuando Juan el Bautista vio pasar a Jesús y les dijo a sus discípulos He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que en un tiempo fue un cordero por familia. Luego fue un cordero para una nación. Y después fue un cordero para todo el mundo. El cual ahora nosotros hemos recibido para que por medio de ese sacrificio nuestros pecados sean perdonados. Recuerda aquí Hablad a toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia Veamos aquí Dios habla con el líder y le invita a que reúna al pueblo para que participen del cordero. Esta es la responsabilidad de cada líder espiritual El aprovechar la oportunidad que tenemos en esta noche de invitar de revivir ese sentir de comer del cordero. Ojalá que me esté entendiendo. En esta noche hay una responsabilidad en este que les habla de invitar a mi pueblo al pueblo para que participe del cordero no para apartarle porque esté mal. Es lo que le decía hace un momento hay líderes que aprovechan esta oportunidad al tomar la cena para decirle todo el que esté mal aparte. Y allá hay un gran grupo de personas atrás que allá dentro de su corazón quisieran participar de aquel acto pero como los apartaron por malos allá están. Pero esa es la oportunidad para decirle que bueno que usted es sincero y que usted mismo se da cuenta que está mal y que no es bueno participar así pero mi hermano mi hermana es la oportunidad para que usted caiga de rodillas le pida perdonar al Señor y se venga y participe con nosotros de este acto tan precioso y tan subidio. Ven y aplausos a él con todo su corazón. Con todo su corazón. Dios quiere hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor aquí. Éxodo capítulo 12 verso 5. El animal será sin defecto. Note aquí. El colterito que se había de apartar para el sacrificio había de ser sin defecto y además debía de ser macho no hembra. Por ahí el diablo dice que lo mismo había podido morir una mujer por la humanidad. Eso es lo que el diablo dice. Desde un principio aún en el símbolo aún en la sombra se enseñó que el colterito fuera un macho y dice de un año en la plena fortaleza es cuando se debía de tomar aquel animalito. Nosotros sabemos a qué edad murió nuestro Señor. nuestro Señor murió a la edad de 33 años lo cual es vamos a decir la plenitud de la juventud porque yo creo que es el tiempo cuando se llega a una plenitud de la juventud y se está próximo a pasar ya a ser un adulto más formal. Estamos entendiendo hasta ahí. o sea que el colterito tenía que apartarse macho de un año y ahí podemos ver nosotros que nuestro Señor Jesús en la plenitud de su juventud es cuando es tomado para que fuera a la cruz del Calvario y allí muriera por todos nosotros. Yo quisiera que leyéramos otra escritura esta es Éxodo capítulo 12 y en el verso 6 y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes note esto y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Quién había de sacrificar al corderito? El pueblo de Israel. ¿Quién sacrificó al cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El pueblo de Israel. leamos lo que dice el verso 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el vintel de las casas en que lo han de comer. Notemos aquí que la sangre les cubriría para que la ira de Dios no los destruyera. se derramaría la sangre y se pondría ahí en la puerta pero ellos comerían el cordero lo cual les daría fortaleza. Venga conmigo no deje esa escritura y venga conmigo a Romanos capítulo 5 y lea lo que dice aquí la palabra del Señor Romanos capítulo 5 y en el verso 9 hay muchas cosas que en ocasiones el cristiano no conoce Romanos capítulo 5 verso 9 dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira muchas veces hay cristianos que solamente reciben la sangre de Cristo para ser justificados pero no basta ser justificados en la sangre de Cristo sino apropiarnos de él así como lo hacía el pueblo de Israel la sangre le servía como señal para que la ira de Dios no los destruyera pero la carne del cornerito la comía y se convertía en vida en ellos lea lo que dice aquí Romanos capítulo 5 verso 9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre con la sangre somos justificados delante de Dios pero por él seremos salvos de la ira Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Cristo vive en mí no solamente estaba justificado sino que ahora Cristo vivía en él estamos entendiendo hasta ahí la sangre nos justifica y la vida de Cristo nos lleva a la vida eterna no solamente recibir la sangre y quedar justificados delante de Dios se trata de que Cristo esté en mí y yo esté en él la unión con Cristo el alimentarnos de ese Cristo no solamente una vez sino que Cristo esté en nosotros siendo el alimento espiritual volvemos a eso capítulo 12 y vamos a leer el verso 8 y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán nunca debe uno de esperar hasta el día de mañana aquella persona que se siente que está mal con Dios no hay tiempo para mañana el día de mañana es inseguro el día de mañana no nos pertenece hoy es el día de salvación hoy es el día de reconciliación el día de mañana yo no tengo la seguridad de venir a predicar y tú no tienes la seguridad de estar escuchando aquí la palabra por ello es que el Señor les mostraba ahí está el cordero ya no queda por mí ahí está la sangre ya no queda por mí tú puedes recibir la sangre y ponerla allá a la puerta de tu casa para que Dios no destruya y ahí está la carne del cordero para que sea tu vida en esta noche si una persona está mal con el Señor y ya desde su casa venía con esta idea voy a estar ahí pero no voy a participar el cordero está aquí hoy lo puedes tomar y lo debes de tomar el día de mañana no nos corresponde y cuando digo el cordero no me refiero al pan y al lío me refiero a que debes tener esa comunicación íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche no en el día de mañana en esta noche debes ponerte a cuentas con el Señor dice también se comerá asada al fuego quiero decirle que hay muchas personas que conocen a Cristo pero lo conocen de una manera en la cual por eso nunca han tenido una experiencia verdadera el hombre que iba a participar de la Pascua o la mujer que iba a participar de la Pascua primeramente había que darse cuenta que alguien iba a pagar por lo que ellos habían cometido el primer sacrificio que observó el hombre se toma en cuenta allá en el huerto del Edén porque dice la Escritura que Adán y Eva se descubrieron que estaban desnudos cosieron hojas de higuera y con ellas se cubrieron y viene Dios y les hace ver que están desnudos y entonces dice que les vistió con pieles de animales y de donde sacó las pieles el Señor de animales que tenía no sacó las pieles celestiales eran pieles de animales que había en la tierra por lo tanto el hombre y la mujer pudieron apreciar el sacrificio de aquellos animalitos para poder darse cuenta que alguien que no tenía culpa estaba pagando por su desobediencia por ello cuando el Señor llama aquí a que el pueblo coma la carne asada al fuego había que ver aquel corderito indefenso tembloroso el cual no tenía necesidad de ser muerto pero se requería la sangre de él y el pueblo había que doler del corazón al ver aquel animalito que tenía que morir para que ellos tuvieran una señal y para que Dios no destruyera después de verlo morir había que ver cómo se cortaba en pedazos después de verlo que lo cortaban en pedazos ver que se quemaba la carne de aquel animalito el cual no tenía culpa de nada por ello es que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor no solamente vamos a recibir a un Cristo que está sentado en un trono sino a un Cristo a un Jesús que sin tener pecado fue a la cruz del Calvario y la escritura dice que estaba irreconocible no se le podía reconocer por como él estaba posiblemente alguien diga hermano solamente con los clavos en sus manos los clavos en sus pies el costado atravesado podían reconocerle pero la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido curados no solamente por los orificios de los clavos por el costado sino que su cuerpo fue llagado cuando el Señor estaba agonizando en la cruz si tú tienes tuberculosis el Señor estaba tuberculoso en la cruz porque él llevó tu tuberculosis si tú sufres de artritis el Señor sufrió de artritis en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados para lo tanto estaba irreconocible acá en la cruz del Calvario un aplauso Señor con todo tu corazón estamos entendiendo eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche vamos a estar recordando aquel Jesús que fue a la cruz del Calvario que su cuerpo estaba llagado que estaba irreconocible para poder nosotros darnos cuenta lo que significa la paz dice que aquella gente había de comer el cordero con hierbas amargas las hierbas amargas significan el arrepentimiento el dolor allá dentro de haber ofendido a Dios y los panes sin levadura la sinceridad la honradez el acercarse a Dios con un corazón limpio no solamente a vivir una vida religiosa o a participar de un acto el cual solamente es superficial sino acercarnos a participar de algo lo cual nos trae como recuerdo que el Señor fue martirizado en la cruz que somos honestos al acercarnos y que nos duele el corazón de haber ofendido al Señor por eso se tomaba con hierbas amargas cuando hay dolor en el corazón de haber ofendido a Dios cuando uno se recuerda del Señor y dice Dios mío 27 años fui un ingrato 27 años viví una vida de pecado y todo ello ahora Señor me siento mal de haberte ofendido esas son las hierbas amargas cuando se participa de la cena y allá dentro en el corazón hay un recuerdo de arrepentimiento y hay un deseo de apartarse del pecado y vivir para Cristo todos los días de su vida eso capítulo 12 verso 10 dice ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana no dejaréis nada hasta la mañana todo lo comerás todo lo que debes comer lo comerás o sea que hay que gozar a plenitud en esta noche ese memorial glorioso que el Señor fue a la cruz del Calvario que fue martirizado que fue azotado que se nos presentó a nosotros en lo máximo del sufrimiento como era aquel cordero que no solamente había sido muerto había sido desperazado había sido quemado y estaba presente delante de él tanto fue el sufrimiento del Señor Jesús que podemos nosotros apreciarlo de esa manera y hoy podemos participar de la cena un símbolo de su sacrificio y por ello en esta noche va a haber muchos corazones sombritos recordando que alguien no solo murió con ellos sino que fue sacrificado torturado al grado máximo bendito sea el nombre del Señor aleluya veamos aquí éxodo capítulo 12 y vamos a leer en el verso 11 y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos o sea que aquel que comía el cordero había que ponerse como si fuera a salir de viaje nada de traer la túnica suelta porque se puede tropezar había que ceñirse los lomos había que ceñirse la cintura había que ataviarse había que prepararse porque dice y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente esa es la pascua del Señor cada persona que participa de la sed deben estar preparados para salir porque pronto viene el Rey y nos va a sacar de este mundo debemos estar preparados ceñidos vuestros lomos con la justicia con el apresco del Evangelio debemos nosotros estar preparados para irnos por el Señor y lo comeréis apresuradamente como que te hurque como que me hurque como que me interesa recordar lo que mi Señor hizo como que me interesa tener vivo su recuerdo de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario por ello el participar de la cena no es un rito vacío el participar de la cena es algo especial es poder nosotros con la vista espiritual ver al Señor crucificado por nosotros ver al Señor martirizado por nosotros mantener fresco en nuestra memoria y en nuestro corazón aquel sacrificio que se hizo en mi favor hasta que lo podamos ver de esa manera comprenderemos lo que significa la cena yo he estado en lugares donde se toma la cena y pasan parece que es una fiesta mundial todos empujándose unos riéndose oiganme no si esto es serio esto nos recuerda el sacrificio glorioso de nuestro Dios cada vez que yo tomo la cena primero me bebo mis lágrimas porque me recuerdo que yo no merecía pero mi Cristo fue por mí a la cruz del Calvario y derramó su sangre porque yo pudiera tener vida y vida eterna un aplauso se me urgeures no te esto y lo comeréis así ceñidos vuestros lomas vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente, quiere decir en esa noche se despedían de Egipto por ello había que prepararse, había que vestirse, porque a Egipto jamás volverían, eso les mostraba que esa noche saldrían y jamás volverían a Egipto, por ello nosotros cada vez que participemos de la cena debemos de estar preparados, debemos estar vestidos, no desnudos usted puede decir hermano ando con la cúnica suelta, por allá hay ciertas cositas que no ando bien, pues sigue hacia sus locos porque si Cristo viene no se va con él posiblemente diga hermano, mis pies me hacen tropezar pues póngase su calzado y mire por donde camina porque de otra manera no podrá llegar a la tierra prometida, que es el reino de los cielos que eso se va con él. En esta noche el sentirse, el destruirse, el traiamarse, el exponerse puede ser corazón que sea de todo el corazón. no que nos vistamos en esta noche y al salir de aquí nos desnudemos vestirnos para andar vestidos que no se descubra nuestra vergüenza el Señor dice en Apocalipsis te aconsejo que compres de mi colirio para que puedas ver bien y que compres de mi vino fino para que no se descubra tu vergüenza de manera que aquel pueblo había de ataviarse porque salía de Egipto así nosotros también debemos de ataviar como que este mundo no es para nosotros como que nos adornamos para ser vistos del Rey no para ser vistos del mundo lo que el Señor dice así ataviar dice así éxodo capítulo 12 y en el verso 14 note aquí y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para que lo va durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebrarás este día os será en memoria se recordará perpetuamente déjeme decirle llegó el día cuando el Señor un día antes de la Pascua quiso participar con sus discípulos y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua cuánto he deseado estar con vosotros ahora un día antes estuvo con ellos y comiendo con ellos y comiendo con ellos les mostró que él era el cordero que quitaba el pecado del mundo y que ya no había necesidad de sacrificar corderos él es el último cordero él es el verdadero cordero él es el que había de derramar su sangre él es el último sacrificio cruento donde se derramaría sangre y de ahí el Señor tomó otro elemento que era el pan y tomó el vino y al tomar el pan dio gracias y dice que dijo este es mi cuerpo el cual es partido por vosotros por eso es que por esas palabras se ha tomado que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo por la oración de un hombre Cristo no se convierte en pan Cristo no podía decir este es mi cuerpo y siendo él mismo tener a su cuerpo en sus manos ahí tenía un pedazo de pan en su mano como una señal para que de ahí en adelante los creyentes en él ya no usaran el cordero el derramamiento de sangre porque él es el que derramaría la sangre como el verdadero cordero y de ahí en adelante se usaría el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo y el vino o lo que usamos nosotros como un símbolo de la sangre de Cristo de ahí se establecía un sacrificio incruento ya no con derramamiento de sangre pero algo que simbolizara el alimento del hombre y ahora vayamos a meditar en algo escúchame bien porque para los judíos la pascua tiene un gran significado de las tres grandes festividades judías esta es una de ellas la pascua el nombre que se ha dado a aquella víctima que fue sacrificada para que el pueblo de Israel fuera libre de la cautividad egipcia los judíos los judíos todavía excepto los apóstoles porque no debemos olvidar que los apóstoles fueron judíos entonces no podemos decir que ningún judío participó pero en su mayoría los judíos fueron cegados para que usted y yo pudiéramos descubrir al Cordero de Dios la pascua que ellos debían haber comido la rechazaron y esa pascua la hemos comido nosotros hablo escribiendo a los corintios en el capítulo 5 verso 7 de su primera carta dice así limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua nuestro Cordero que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros nosotros tenemos una pascua nosotros tenemos un Cordero nosotros tenemos un sacrificio para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros hay predicadores que dicen la iglesia va a pasar por la gran tribulación yo no creo eso ni la misma enseña porque la gran tribulación es la ira de Dios y la ira de Dios se descargó en la persona de Jesús para que no cayera sobre mí y al recibir el sacrificio de Cristo Dios pasa por alto Dios no me destruye Dios me guarda porque la sangre de Cristo está como señal delante de Dios y esta que me cubre denle un aplauso al Señor con toda su placer aleluya ahora se da cuenta lo que significa la pascua para el judío para el judío la pascua es algo muy especial es el nombre que se le ha dado aquella fiesta que se estableció para conmemorar aquel acontecimiento glorioso la liberación del pueblo de Israel si usted le habla al judío que significa la pascua le va a decir casi nada que éramos esclavos de los egipcios y por esa pascua por ese sacrificio es que nosotros fuimos guardados de la ira de Dios Dios destruyó a los primogénitos de los egipcios y nos guardó a los nuestros y después de que se sacrificó el cordero salimos y jamás volvimos Egipto si ahora nosotros como ya vimos a San Pablo que dice ahí en primera de Corintios 5 7 que nuestra pascua es Cristo si a usted le dicen que significa para ti la pascua casi nada simplemente que Dios va a descargar su ira sobre este mundo pero no sobre mí porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo el pecado la sangre de Cristo está sobre mi plaza la sangre de Cristo será vista por Dios y entonces no tocarán muerda aleluya ahora que era lo que sentía el pueblo de Israel o que siente el pueblo de Israel para el pueblo de Israel celebrar la pascua es acordarse del favor de Dios de la gracia de Dios de la gracia que Dios hizo para con ellos en el pasado que es para mí la pascua Cristo es acordarme de Dios que me hizo un favor sin que yo lo merecía que es para mí la pascua es motivo de agradecimiento es motivo de renos hijo porque Dios me dio ese privilegio sin que yo lo mereciera siendo el más perdido de los hombres el Señor abrió mis ojos y me descubrió el sacrificio que al aceptarlo me hacía hijo de él ya no soy inmundo hay cristianos que queriéndose hacer muy humildes dicen yo soy inmundo si es inmundo entonces la sangre de Cristo no ha hecho nada por usted yo ya no soy inmundo soy limpio por la sangre de Cristo soy hijo de Dios no por obras por su grande misericordia aleluya aleluya que significaba para el pueblo judío la pascua o que significa que significa para el pueblo judío la festividad de la pascua era importante y es importante es importante para el judío celebrar la pascua porque cada vez que la celebran se sienten más obligados con Dios porque recuerdan la amistad con su creador recuerden que un día les hizo un favor inmerecido porque celebramos la sed porque esto nos compromete más con el Señor porque el compromiso se mantiene fresco porque en esta noche al participar nos vamos a recordar que Dios en Cristo vino a esta tierra y que ese sacrificio que Dios proveyó es el que me ha dado la comunión con Él bendito el nombre del Señor que es para el pueblo judío la pascua quiero decirle el comer la pascua era señal de comunicación era señal de amistad era señal de estar en plena comunión con Dios que es lo que significa la cena significa que nosotros estamos en comunión con Dios que nos acordamos de la amistad que no nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros que continuamos todavía en esa amistad que nos comprometemos con Él a seguir siéndole fiel lea lo que dice Juan capítulo 6 verso 47 de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna verso 48 yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera verso 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi cargo la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo como puede este darnos a comer su carne Jesús les dijo de cierto de cierto os dijo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postreo porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera de vida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él por eso es que la religión popular se enseña que en el momento que se levanta en paz y ora el ministro que en ese momento él tiene la autoridad para hacer venir a Cristo y convertirse en paz oiga menor el hombre no tiene ninguna autoridad para hacer nada ni pensar en eso siquiera porque Cristo no está sometido a la voluntad de un mago Cristo no es el conejo que se mete al sombrero él es el Señor él es el Señor por ello es que se dice que si usted se come aquel pan se come a Cristo porque ahí está Cristo el pan sigue siendo pan y Cristo sigue siendo Cristo se puede comer todo el pan del mundo con todas las oraciones de los hombres y no comerá más que pan no sabe diferente es lo mismo antes de orar que después de orar por él no cambia de ninguna manera se dice es que aquí dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre y por eso es que al comer el pan se convierte Cristo se convierte en pan y lo comemos y eso nos da la vida eterna y llegan al fiel al creyente y le dicen este es el cuerpo de Cristo y le han enseñado a decir amén no señor a mí que me dice este es el cuerpo de Cristo yo le digo no señor es un pan pero es el cuerpo de Cristo ya hoy lo convertí para mí sigue siendo pan pero que es lo que dice en Juan 6 47 ahí está la respuesta le leí primeramente ese versículo de cierto de cierto hostico el que cree en mí ¿qué? tiene vida eterna comparemos con el verso 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna que es comer su carne y beber su sangre compárenlo con el verso 47 el que cree en mí tiene vida eterna es por la fe que comemos a Cristo es la fe la que nos hace unirnos a Cristo es la fe la que hace que Cristo habite nosotros y nosotros en Cristo es la fe la que nos hace que nos sustentemos de Cristo no es el comer algo material es la fe la que nos hace alimentarnos de Cristo ¿cuántos de ustedes han comido el cuerpo de Cristo y han bebido la sangre de Cristo? no la sangre literal vamos a recordar el sacrificio de Cristo aleluya y por recordar aquel memorial vamos a llegar a una a tener una bendición espiritual al recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario pero lo que vamos a tomar no nos va a hacer nada no va a producir nada en nosotros simplemente es un símbolo pero es la fe la que nos sustenta de Cristo es la fe en Él lo que nos sustenta no lo material que nosotros tomamos el que cree en mí tiene vida eterna y en el verso 154 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna entonces no necesitamos a cada día o cada ocho días ir a comer aquel pan y decir ahora ya tengo la vida eterna la vida eterna no viene comiendo pan no la vida eterna toma lugar en el hombre cuando el hombre o la mujer ponen su confianza en lo que Cristo hizo por nosotros aleluya quiero decirle que los cristianos primitivos en esto hablo de los apóstoles y los primeros cristianos se mantuvieron todavía participando de una cena o sea ellos para celebrar la cena no celebraban como nosotros por ello aunque alguien diga nosotros usamos vino y usamos pan sin levadura ¿de qué sirve? si los apóstoles ahí cenaban ellos cenaban en forma llevaban algo en lo cual participaban partían el pan recordando el sacrificio del Señor veamos aquí primera de Corintios 11 verso 17 en adelante pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor se reúne a la iglesia en Corinto y hacían algo vergonzoso en la iglesia vea lo que sigue porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga llegaban los Corintios había unos que tenían dinero y llevaban sus buenos vinitos ahí y llevaban su comida y sin esperar a la hora de que se llevaba a cabo la cena sin oraciones y sin nada se apartaba un grupo allá de los que tenían más posibilidades y comenzaban la cena temprano y comenzaban con sus vinitos temprano y había unos pobres que no podían llevar ni un pedazo de pan ni un poco de vino y allá estaban solo los miraban de manera que al rato unos habían borrachos de la iglesia y casi reventando de tanto comer hay otros pobres allá que lo hubieran hecho como Dios manda tenemos dinero tenemos posibilidades aquí está lo que trajimos que los líderes hagan partes y que participemos en primer lugar dándole gracias a Dios porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casa en que tomáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo había un desorden ahí vea lo que dice el verso 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido note esto hacer esto en memoria de mí cuando hagas esto acuérdate de mí acuérdate de lo que hice por ti esto es lo esencial de la cena de que sirve que pasemos cada ocho días y participemos de la cena sin acordarnos del Señor simplemente voy a participar de la cena me va a hacer más santo lo único que nos puede hacer más santos es la unión con Cristo y si no nos acordamos de Él podemos nosotros embriagarnos y no ser santos estamos entendiendo de nada sirven los actos los ritos exteriores y sin ningún fruto espiritual dice aquí hacer esto en memoria de mí una de las cosas cada vez que se hace acuérdate de Él lo que estás haciendo acuérdate de Él y usted va a notar cuando usted vaya a participar de la cena le voy a pedir que nadie tome lo que va a tomar ni coma lo que va a comer hasta que yo le diga porque primero lo voy a hacer pensar en el Señor y después lo va a participar cada vez que hagan esto háganlo en memoria de mí de manera que si cada quien traía su cena traía lo que quería y tomaba lo que quería estaba pensando en su propio vientre en sus propios deseos en sus propias pasiones y no estaba haciendo nada que agradara al Señor así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la debierais en memoria de mí otra vez así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa no esto la muerte del Señor anunciado que precioso cada vez que participes de este acto la muerte del Señor estás anunciando y no la anunciaremos con lágrimas y no la anunciaremos con quebrantamiento de corazón simplemente la tomaremos y nos captaremos de lo que estamos haciendo no cuando participamos de la cena estamos nosotros anunciando la muerte del Señor pero no podemos anunciarla sin derramar nuestra alma porque esa sangre fue vertida para que nosotros pudiéramos fina yo no creo en aquellos que participan de la cena y están tranquilos yo no creo yo creo que pierden su tiempo los que están participando de la cena y no hay quebrantamiento y no hay derramamiento de su corazón y no hay fruto después de hacer esa participación porque de nada nos sirve llorar como el preso que llora y dice que ya no va a hacer nada y lo sacan y sigue igual yo creo que cada acto que llevamos a cabo que nos produce un sentir allá adentro debe traer fruto en nuestra vida quiere que participemos de la cena cada mes que pasó si quiere que participemos cada mes limpiémonos más si quiere participamos cada ocho días pero eso nos va a comprometer y si quiere participamos cada día pero que sepamos lo que estamos haciendo porque si no sabemos lo que estamos haciendo yo creo que hay que saber lo que está haciendo yo creo que hay que saber que significa la cena yo hasta la edad de 27 años participé de la comunión y nunca supe de que se trataba había reverencia porque tenía reverencia pasaba con reverencia que lo recibía pero aunque merecían que participaba de la vida eterna nunca vi frutos de vida eterna era una vida mundana la que yo llevaba y no fue hasta el día que tuve el encuentro personal con Jesucristo cuando participé de la primera comunión y de ahí en adelante la vida eterna tomó lugar en mí y de ahí en adelante hubo fruto de un cambio en mi corazón no fue la religión ni los britos vacíos fue la fe en Cristo lo que hizo un cambio en mi corazón vea lo que dice acá verso 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor hay que hacerlo en serio porque si estamos pensando en andar de pecadores y estar participando de estos actos tan especiales solo porque nos ve a la gente no nos estamos burlando de la gente estamos haciendo burla de Dios y la Biblia dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también será verso 28 por tanto pruebe ese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa que bueno que el Señor estableció esto porque si me pone a mí a juzgar a poco no le doy a nadie si porque así es el hombre hace las cosas como quiere o a poco les doy a todos y la mitad no está bien con el Señor el maestro aquí tenemos un maestro o varios posiblemente lo mejor que puede hacer no es calificarles a los alumnos sino enseñarlos a ser responsables porque las pruebas que yo tuve más difíciles no fueron las que me calificó el maestro porque le copiaba una y le copiaba otra ya no fueron las que me calificó el compañero porque era mi amigo y me ponía todas bien las más difíciles fueron aquellas que cuando el maestro nos tenía confianza decía hoy quédense cada uno con su tarea pero sean honestos y califíquense conforme ustedes estén ahí tenían que ponérmelas mal ¿por qué? porque ahí me ponían a mí mismo a juzgarle eso está tremendo así es que no te preocupes si no te quieres juzgar en esta noche ya habrá quien te juzgue en aquel día pero no te vas a escapar pero que confianza en el Señor que en esta noche me dice hijo tú mismo examínate no quiero hacerlo yo yo te conozco y te puedo hacer caer muerto ahí pero yo quiero que tú mismo te examines y yo quiero que tú mismo te juzgues hijo te tengo confianza hijo quiero que seas sincero conmigo puedes engañar al pastor puedes engañarlos a todos pero ni tú te podrás engañar ni a Dios podrás engañar y una cosa déjame decirte hermano que estás aquí hasta el día de hoy todavía no le he vendido mi ministerio a Satanás todavía hasta el día de hoy te invito a que nos santifiquemos delante de Dios a que seamos honestos a que nos humillemos y yo creo que en esta iglesia nadie se va a ir diciéndole al Señor no me hablaron no me dijeron no me dieron testimonio porque Dios te va a decir si te dijeron y si te dieron testimonio nada nos cuesta hermanos humillarnos si alguien me ha ofendido y en esta noche le place que me hinte y le bese los pies se los beso el tiempo que quiera pero quiero estar bien con Dios quiero estar bien con usted porque yo no puedo decir que amo a Dios si a usted no le amo San Juan dice no se puede decir que amamos a Dios si no nos amamos entre nosotros mismos y a veces me da tristeza que entre los mismos hermanos se pelean ahora comprendo a la madre cuando los hijos se golpean unos a otros que llora y se desespera porque son sus hijos yo muchas veces he visto hermanos en la iglesia que unos a otros se critican hablan mal unos de otros no se quieren ver yo sé que no se pueden ver y uno se va por un lado y otro por otro y dice simplemente ya no voy a tratar con esta persona esa es la prueba del cristiano pero hermano hay iglesias en las cuales no hay estos problemas que hay aquí en esta iglesia porque será hermano que son iglesias que se reúnen cada ocho días nadie se conoce nadie conviene con nadie así es fácil ser cristiano si lo bonito es que nos conozcan íntimamente que alguien vaya a nuestra casa y sepa cómo vivimos y nos reproche nuestra falsa manera de vivir y que podamos nosotros reconocer nuestros errores hay iglesias donde usted no ve problemas donde todo es tan bonito pero a esos el señor les dijo sepulcros blanqueados que por fuera está están hermosos pero por dentro son huesos de muertos hermanos Dios quiere algo especial para él Dios se merece algo especial él dio algo especial por mí él dio algo especial por mí y no merece que yo le dé cualquier cosa si él dio algo especial por mí yo quiero dar algo especial para él porque él lo merece todo dice el verso 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí y el verso 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya no esto es bien sencillo dice ¿por qué estás débil espiritualmente? porque has tenido en poco al señor para qué le buscamos por otro lado pero es que he tenido muchas pruebas hermano he sufrido tanto bueno y por qué te has olvidado de Dios es que mis hijos es que mi esposa es que Dios no tiene la culpa de mis problemas no porque yo tenga problemas con mis hijos voy a limitarle a Dios mi adoración ¿me entiendes? eso no debe limitar al contrario debe aumentar para que Dios tenga compasión y me dé a mis hijos transformados yo no puedo restarle adoración a Dios estamos entendiendo dice así verso 32 verso 31 si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados que lindo es el señor dice te doy la oportunidad que tú mismo te examines que tú mismo te hagas un chequeo como decimos aquí y te encuentres en mal y así pidas la medicina porque si no te examinas tú mismo vas a llegar a aquel lugar donde vas a ser juzgado te doy oportunidad que te examines para que no seas juzgado verso 32 mas y siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo a veces el señor azota para que no seamos condenados así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperados unos a otros si alguno tuviera hambre come en su casa para que no os reunáis para juicio las demás las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda no Pablo ya mejor para de ahí para que no salgas de las demás si ya nos diste una buena enjabonada gracias a Dios le voy a pedir que se fruta de ti gracias a ti señor se la vamos padre